Bueno, nosotros estamos muy seguros de haber hecho una campaña propositiva, sin chicanas, sin golpes bajos, con propuestas concretas, y sabemos que eso va a ser valorado positivamente por los paranaenses. Anteriormente fue candidato, ¿qué de distinto tiene esta vez? No es lo mismo, una gran tranquilidad, la tranquilidad de haber llevado las propuestas, haber estado cara a cara con, en este caso, con los vecinos de Paraná, haber llevado una propuesta propositiva, y claramente marcando qué es lo que uno quiere hacer y por qué va a liderar el gobierno municipal, y bueno, una tranquilidad y también una gran emoción por el gran acompañamiento que hemos tenido durante todos estos meses. ¿Por qué se hizo tanto hincapié en la ciudad de Paraná durante esta campaña? Bueno, se hace hincapié porque justamente es la capital de la provincia, y yo no quiero violar la veda, pero todos los que sabemos en Paraná sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo y por qué lo importante de recuperar Paraná para los paranaenses.